Yo aplaudo al entrenador por lo que propuso, pero además, además Costa Rica hizo, ahí se dejó ver o entrever ciertas cosas muy importantes en un equipo de fútbol moderno. Una, solidaridad. O sea, el equipo fue totalmente solidario en las ayudas. Cada vez que atacaban por los pasillos laterales, siempre había dos o tres jugadores costarricenses. Eso sí. Punto uno. Punto dos. El nivel, la condición física que mostraron ayer los jugadores costarricenses fue espectacular. Porque había jugadores que en el minuto 95 seguían haciendo esfuerzos de 25 metros para replegar. Y luego, aplaudo también el momento oportuno para meter en el terreno de juego a Campbell. Tan denostado y tan criticado. Aquí en Costa Rica, desgraciadamente, suele pasar que a las figuras se les hace sangre. Y no cuenta todo lo que hicieron anteriormente. Y cuando entró Campbell, tuvo tres o cuatro detalles de jugador muy superior a cualquier futbolista de Costa Rica. Vamos a ver. Todo eso que usted ha dicho, lo firmo debajo. Exacto. Digamos, la situación con Campbell es esta, Javier. Que estamos acostumbrados, hasta hace un año, a un Campbell, digamos, siempre titular, siempre protagonista. Ha venido con algún problema físico, algún problema incluso personal. Emocional. Lo había dejado entrever el propio entrenador, ¿verdad? Que tenía que mejorar eso. Y bueno, entonces ha estado, digamos, en un segundo plano. Pero sus condiciones son innatas y eso no va a cambiar. Ayer hizo dos o tres controles y salió por banda, metiendo cuerpo. No, no, él sabe lo que hace. Con una facilidad increíble. No, claro. O sea, tuvo unos detalles de jugador. Lo que hay que hacer es recuperarlo. Ayer, evidentemente, Costa Rica, y acertado, tuvo que trabajar en bloque bajo. Punto uno. Punto dos. ¿El bloque bajo a qué te obliga? Evidentemente, cuando tú recuperas el balón, las transiciones se van a hacer muy largas. Porque la portería la tienes allí. Sí, claro, está muy lejos. ¿Qué hicieron los jugadores de Costa Rica? Desdoblaron muy bien por banda, pero luego, cuando perdían el balón, que es ahí donde yo aplaudo, metieron un replique intensivo increíble. Y luego, hay una cosa que se llama ocupación racional del terreno de juego. Lo que tú comentabas ahora. Las líneas, en todo momento, mantuvieron la distancia ideal entre ellas. Se movía la delantera. Venía el mediocampo, venía la defensa e incluso venía el portero. Se tiene que mover todo en un bloque. Todo. Y a mi Costa Rica ayer, tácticamente, me encantó. El que quiera ver espectáculo, que se va a ir al circo o al cine. Que es parte, digamos, de lo que esperábamos, ir comprobando poco a poco en la Copa América. Cuánto va mejorando este grupo.